Música 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 Prepárate, cuando te hable, levántate y volví Levanta una mano y verás que tú puedes Levanta una mano y verás que tú puedes Levanta la otra y verás que tú puedes Levanta la otra y verás que tú puedes Levanta una mano 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 y verás que tú puedes ¡Suscríbete al canal! Y yo siempre lo diré. 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 Y yo siempre lo diré.